lo están solicitando así que se los vamos a a complacer esta noche y luego vamos a escuchar mensaje suena así siempre voy a cantarme a mi Cristo aunque siempre tú te mueras de mi vida que importa si no te gusta hoy mi vida es mi Cristo y ahora sea tu etaluría hoy gozo la vida en Cristo las cosas viejas pasaron no importa lo que venga porque sé que seguro me suena pronto porque para mí el vivir es Cristo y el morir está en ansia segura siempre voy a cantarme a mi Cristo aunque siempre tú te mueras de mi vida siempre voy a cantarme a mi Cristo porque a él me alegro la vida siempre voy a cantarme a mi Cristo aunque siempre tú te mueras de mi vida siempre voy a cantarme a mi paper que le voy a cantarme a miрах y la música aquí y la música y la música no importa lo que te mueras de mi vida te vamos a y le vamos a Team Gracias.